La dictadura de Franco Esta es una pregunta muy larga, entonces en este vídeo solo vamos a hablar de esta primera parte que serían las características, es decir que la pregunta se dividiría en cinco partes, características, apoyos del régimen, leyes fundamentales, evolución y oposición y como digo vamos a hablar solo de la primera parte que serían las características. Bueno pues dentro de aquellos aspectos que definen al régimen de Franco pues sin duda alguna uno de ellos es el totalitarismo. Estamos ante un régimen totalitario, un régimen político que va a negar todos los derechos y libertades. Un régimen político que todos los poderes se van a centralizar en la figura del general Franco que como quedará reflejado en alguna de las leyes fundamentales institucionales pues Franco solo será responsable ante Dios y ante la historia. Por lo tanto goza de un poder que no está limitado obviamente ni por los ciudadanos ni siquiera por ninguna otra institución del Estado. Bueno aquí le vemos en esta imagen con Adolfo Hitler y que duda cabe que Franco pues algunos de los aspectos que van a caracterizar su sistema político pues serán de inspiración claramente fascista. Es verdad que el régimen de Franco tuvo una duración muy larga a lo largo de los 40 años pues también se fue evolucionando pero sobre todo en estos primeros momentos, primeros años tiene clara vocación e inspiración fascista. El régimen también recupera un término que es el de caudillo, Franco va a ser el caudillo, es una figura esta del caudillo que tiene cierta digamos raigambre casi prácticamente casi medieval, también otra figura que va a aparecer en Latinoamérica y que de alguna manera pues viene digamos caracterizado por un cierto liderazgo natural, también como un carácter digamos militar, un carácter guerrero, entonces bueno pues va a ser el título digamos que va a ostentar durante todo el régimen, caudillo de España por la gracia de Dios. Bien, otra de las características es la negación de cualquier posibilidad de identidad nacional o territorial de los diferentes regiones, nacionalidades, naciones como queráis que habían de alguna manera pues formado parte de lo que es la singularidad española. Ya sabemos que desde la época de los reyes católicos España surge a partir de una serie de núcleos diferentes y pues hasta muy avanzados finales del siglo XIX cuando termina la tercera guerra carlista no se suprimen fueros o instituciones propias de algunos de estos territorios, primero se habían eliminado los de la corona de Aragón como recordaréis y como digo los últimos de los territorios vascos no desaparecen hasta el final de la guerra carlista, pero inmediatamente después aparecen los movimientos nacionalistas. Bueno pues el régimen de Franco negará cualquier seña de identidad de estos territorios más allá de lo que pueda ser la folclórica, que me refiero pues yo que sé a oírlas regionales o cosas por el estilo, pero tanto lengua como cualquier seña de identidad cultural o por supuesto identidad política va a ser negada, perseguida y el régimen va a defender absolutamente el centralismo político, la existencia de una sola nación española, es decir que el régimen se va a caracterizar por un nacionalismo claramente españolista y como sabéis, como vemos también en este cartel, pues el lema del régimen que figurará por ejemplo pues las monedades en la leyenda de España, una haciendo referencia a lo que acabamos de decir, es decir, sin posibilidad o negación de cualquier identidad territorial y bueno, grande y libre, si lo de una puede ser discutido, lo de grande y libre, pues obviamente no merecen más comentarios. Otra de las características del régimen será la represión, entonces bueno, ya hemos hablado antes de la negación de los derechos y libertades y hemos hablado también de la ley de responsabilidades políticas que fue publicada durante la guerra civil y que ya suponía la prohibición de cualquier tipo de partidos políticos, sindicatos, etc. En principios de los años 40 se publicará la ley de represión, el nombre suficientemente clarificador, del comunismo y la masonería. El comunismo y la masonería serán las dos auténticas obsesiones de Franco. Él va a defender siempre su postura anticomunista, que bueno, que luego vamos a ver que posteriormente le va a dar ciertos réditos. Entonces, es verdad que para él todo lo que representaba oposición lo tildaba de comunismo y es verdad también que la oposición interior más clara y decidida durante todo el régimen fue la que llevó a cabo el Partido Comunista de España, pero en cualquier caso, insisto, él está auténticamente obsesionado con el comunismo y también con los masones, que considera que será una de las lacras de España y que él está dispuesto a exterminar y a erradicar. Años más tarde, ya en la década de los 60, el régimen experimenta unos ciertos cambios, se va a crear el Tribunal de Orden Público destinado a juzgar lo que se considerarían delitos políticos y que en cualquier caso estos cambios del régimen no supone un cese de la represión que se mantendrá prácticamente inalterado hasta la finalización del régimen con la muerte de Franco y posteriormente ya con el proceso de transición. Esta represión, pues bueno, en los primeros tiempos después de la acabada de la Guerra Civil el número de detenidos fue muy elevado, era imposible tenerlos todos en las cárceles, no daban abasto para tantos detenidos. Entonces se crearon diferentes campos de prisioneros, esta imagen como veis es de un campo de Miranda del Ebro, pero bueno, pues hubo otros muchos, algunos construidos exprofesos para tal destino, otros utilizando edificaciones ya existentes y bueno, a pesar de las ejecuciones, pues hubo numerosos campos de concentración y numerosos prisioneros en estos primeros años del régimen, es decir, una vez ya acabada la Guerra Civil. Otra de las características es el control absoluto de los medios de comunicación, es decir, todos los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio que ya existía previamente al inicio del régimen, posteriormente la televisión, pues todos los contenidos que podían publicarse tenían que contar con el visto bueno del régimen y también, pues, se editó un noticiario que era de obligada proyección en todos los cines antes del inicio de la sesión de la película, la película que fuera a ver y bueno, pues es el nodo, os dejo aquí un momento con algunos momentos del primer nodo. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos fe de imitarle y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante, a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su espera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. Bueno, pues aquí habéis tenido las imágenes de la edición del T primer noticiario, los podéis encontrar en la página de Radio Televisión Española, todos ellos estuvieron publicando durante todo el régimen y, bueno, pues recogían todo tipo de noticias sobre la figura de Franco y, bueno, vida de todo tipo, deportiva, etc. Lógicamente, bajó la visión, los intereses y el prisma que le interesaba al régimen. Para este control de los medios de comunicación, como es natural, era necesaria la existencia de la censura. Aquí os he traído algunas imágenes curiosas, diríamos graciosas, si, no sé, si realmente fuera un tema de menor importancia. Entonces, bueno, una de las obsesiones del régimen, lógicamente, una de las inspiraciones es la religión católica, entonces el sexo fue siempre una cuestión que preocupó mucho a los censores. Entonces, aquí tenéis carteles de películas en la versión original y el cartel ya censurado en España, ¿no? Entonces, como veis, pues siempre en la versión en España, del cartel en España, pues las chicas aparecían más tapadas, los escotes más altos y las faltas más largas, ¿no? Aquí tenemos el original y, bueno, pues aquí tenemos el cartel en España. Aquí tenemos otra película, como René Lamuti como protagonista, entonces aquí tenemos el cartel original y aquí el cartel, pues bueno, que se publicó en España, que de nuevo, pues la chiquita, esta aparece, pues más tapada. Si el sexo era una de las obsesiones del régimen, lógicamente otra era la propaganda, digamos, política. Entonces, bueno, pues como veis, aquí la censura la sufrió hasta el propio Pato Donald, al que parece ser que el régimen le veía como un comunista peligroso. Entonces, como veis en el cartel original, pues lleva el puño cerrado. Entonces el régimen pensó que eso era algún tipo de suerte de propaganda subliminal sobre el marxismo, entonces, pues bueno, aquí le puso una especie de bomba que tampoco esté muy, bueno, el montaje es muy bien hecho, pero se trataba de tapar el puño porque, bueno, no podía ser que el Pato Donald se convirtiera en un propagandista marxista. La censura también, pues, llegó al cine y aquí os voy a poner dos casos curiosos de dos películas míticas, famosas, clásicas. Esta es de la película de Casablanca y esta de Mogambo. Bueno, pues voy a poner la de Casablanca. O pronunciábamos palabras que nadie había dicho. Eso fue lo que sucedió en Casablanca. Del pasado del enigmático Rí, desapareció su participación en la guerra civil española con el bando republicano. Franco no podía consentir que Humphrey Bogart hubiese sido su enemigo durante la contienda. En 1935 llevó rifles a Etiopía. En 1936 luchó en España con los republicanos. Y fui muy bien pagado en ambas ocasiones. En 1935 introdujo armas en Etiopía. En 1938 luchó como pudo contra la anexión de Austria. En ambas ocasiones me pagaron bien. Los problemas de los pueblos no son de mi inconveniencia. Lo mío es un café. Mis informes no corroboran esa declaración. Combatió usted en Etiopía. Combatió al fascismo en España. Bueno, ¿y qué? No es curioso que siempre estuviera en el bando de los desafortunados. Los problemas del mundo no son de mi inconveniencia. Regento un cabaret. Mis amigos me han dado informes muy buenos de usted. Llevo armas a Etiopía. Luchó contra el anglos austriaco. ¿Y qué? ¿No es extraño que siempre haya estado defendiendo causas justas? Bueno, como veis, el régimen no podía aceptar en ningún caso que Humphrey Bogart hubiera luchado en la guerra civil, en el bando de los republicanos y contra el fascismo, como hemos visto en las versiones originales. Y, bueno, como fue transformado mediante el cambio del diálogo. En este caso, la película de Mogambo fue muchísimo más pintoresco toda la censura. En este caso, bueno, por si no conocéis la película, la película tiene, bueno, el desarrollo de la trama es en África, donde hay un organizador de safaris, llega una pareja, un matrimonio americano para participar en un safari. Entonces, se produce una atracción entre la señora, entre la mujer de este matrimonio y el organizador de safaris, que es Clark Gable. Bueno, pues los diálogos se transformaron en la versión española de tal manera que esta pareja, la pareja esta americana que llega a África, no son matrimonios, sino que son hermanos. Entonces, claro, se producen algunas escenas en la película que no se entienden muy bien como propias para desarrollar entre hermanos, ¿no? Por eso aquí tenéis, bueno, como veis que pone, la censura prefirió el incesto. Entonces, bueno, pues por ejemplo, esta es una imagen en la cual no parece que sea una relación propia de una pareja de hermanos. Es bonito todo esto, ¿verdad? Mucho. Sí, al menos es diferente. No me gustan las mosquiteras. Nos obligan a dormir separados. Donna, estoy muy cansada. Puede que sea el clima, pero yo me encuentro estupendamente enamorado de ti. No, Donna. Perdona, mujer. Lo siento, cariño. No me pasa nada. Es que estoy cansada, de verdad. Bueno, ese diálogo, lógicamente, no es el que se corresponde con la versión que se pasó en España. Bueno, pues continuamos con las características del régimen y evidentemente dentro de ellos estaba, pues, su anticomunismo. Ya lo hemos dicho hace un momento, no, la auténtica obsesión que tenía con el comunismo, su antiparlamentarismo. En España no va a haber un parlamento en el sentido, digamos, pues bueno, propio de lo que representa un parlamento. Va a haber unas cortes, ya hablaremos de ellas, pero no van a desempeñar en ningún caso las funciones ni van a tener las responsabilidades o los poderes propios de un parlamento, lo cual es absolutamente rechazado por Franco. Y antiliberalismo, sobre todo el antiliberalismo en el sentido de la defensa o el respeto de los derechos individuales y libertades. Porque es verdad que luego, a partir de los años 60, el régimen, desde el punto de vista económico, sí que se va a, digamos, a implantar o sí que la economía española va a funcionar con unos parámetros en buena medida liberales, no exactamente al mismo nivel que otros países de democracia parlamentaria liberal, como podían ser, pues yo no sé, en Europa, en Francia, en Bretaña o en Estados Unidos, pero sí que el liberalismo o la economía a partir de los años 60, sobre todo, pues es claramente de carácter liberal. Bueno, otra vez, siguiendo con las características del sistema político franquista, pues son los rasgos claramente fascistas, sobre todo en los primeros años, en los años 40 y especialmente hasta que termina la Segunda Guerra Mundial y los países fascistas son derrotados. Entonces, en todo, bueno, pues en su simbología, en la figura del partido único, en la figura de la sección femenina para educar a las mujeres en el papel que debían de representar en España, en el régimen, ¿no?, esencialmente como madres y esposas, la educación incluso de los jóvenes a través de la OGE, en definitiva, unas características que recuerdan o que son tomadas absolutamente de los estados fascistas. Para Franco, en gran medida, España siempre fue como una especie de cuartel, entonces él era el comandante en jefe de ese gran cuartel que era España y, por tanto, siempre gobernó, digamos, de alguna manera, con una cierta, mantiendo la disciplina propia de una jerarquía militar. Ya sabéis que el ejército está muy presente en toda la historia contemporánea de España, jugó un papel destacado durante el siglo XIX, después de las guerras de la independencia, en el siglo XX, pues tenemos la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, o podemos hablar de que el origen del propio régimen franquista es un golpe de estado de carácter militar. Durante todo el régimen, los valores militares estuvieron, digamos, presentes y, además de ello, pues los militares jugaron un papel fundamental en el gobierno, es decir, en todos los gobiernos de la época de Franco siempre, siempre estuvieron, hubo presentes militares que ocuparon diferentes carteras, al menos las carteras vinculadas con el ejército, con defensa, que era como se denomina hoy día, que normalmente fueron más de una, y, bueno, y con otros puestos en el ejecutivo importante, y, de hecho, una de las figuras más destacadas junto al general Franco, o la obra de C. Franco, va a ser los militares, como, por ejemplo, la figura de Carrero Blanco. Otro de los sueños de identidad es el tradicionalismo. Ya hemos hablado de cómo durante la Guerra Civil unifica a los carlistas que representan el tradicionalismo en España con falange para crear la falange española tradicionalista, es decir, los valores de la tradición en España pues van a estar siempre presentes, por supuesto, la época, digamos, gloriosa del Imperio Español de América, la época de los Reyes Católicos e incluso, bueno, pues la época de los visigodos, porque de alguna manera el régimen considerará que el origen de la España moderna sería en la época de los visigodos, donde, según la, digamos, la historia que defiende el régimen, pues España nacería en la lucha contra los musulmanes, ¿no? Entonces ahí estaría, digamos, el origen de España, de alguna manera, pues viendo eso que se denominó reconquista como la recuperación por parte de los cristianos españoles frente a los usurpadores extranjeros musulmanes. Bueno, esto no deja de ser más que una recreación poco rigurosa de lo que sería la historia de España. Y, bueno, pues otra de las características del régimen sería eso que se denomina el nacionalcatolicismo, es decir, la importancia de la Iglesia fue siempre fundamental. Ya sabemos que durante la Segunda República la Iglesia fue siempre enemiga de la República desde el primer momento. digamos que apoyó también desde el principio el golpe de Estado del general Franco. En el año 1953 se firmará el concordato entre el régimen, de tal manera que fue un espaldarazo, digamos, internacional, porque, como veremos también, pues España había sido vetada para entrar en la ONU y su aislamiento internacional pues era más que notable. Entonces, bueno, pues ese acuerdo con la Iglesia tenía un carácter simbólico, digamos, destacado. Por supuesto, los valores de la religión católica fueron impuestos durante toda la dictadura de Franco de manera clara y evidente en la educación, por ejemplo, pero bueno, España era un país confesional de tal manera que los preceptos de la Iglesia se convertían en, digamos, compromisos o obligaciones civiles, ¿no? Eso pues explica, por ejemplo, que no pudiera existir el divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí terminaría esta primera parte de las características del régimen de Franco.